esta historia sucede en la ciudad de méxico en la calle de uruguay 94 en la época de la colonia era un hombre joven alto fuerte y capaz llamado don juan manuel el cual lo tenia todo lo que un hombre podria desear pero no todo era perfecto en su vida no podria tener hijos por mas que lo intentara provocando amargura en su corazon don juan manuel llamo a su sobrino para que cuidara de los negocios y el podia retirarse tranquilo al compento mientras estaba en el compento le llego el rumor que su mujer lo estaba engañando el miedo don juan manuel y la desconfianza su mujer fue creciendo lo empezo a volver loco estando mas seguro de que esto era cierto don juan manuel tomo una decisión iba a ver una gitana que se rumoreaba que hacia trabajos oscuros a personas desesperadas cuando vio a la gitana en la oscuridad le pidio saber quien era el hombre con que su mujer lo estaba engañando fue al frente de su portón con un puñal listo para matar al hombre que le habia robado don juan espero a que fueran las once de la noche fue corriendo y se lo clavo en el corazon la cara del hombre que acababa de apuñalar no era nada mas a menos que su sobrino regresando del trabajo al dia siguiente buscando una forma de limpiar sus pecados y salvar su alma ya dada fue con el padre para contarle su oscuro secreto el padre de monasterio le dijo que tendria que ir a rezar a la misma hora de la noche que fue todo de esta cuarta ocasión nadie conoce muchos detalles únicamente se sabe que don juan manuel fue encontrado colgado en la orca jajaja si son suficientemente valientes vayan a la calle de uruguay a las once de la noche y comprueben lo dicho verán un hombre en frente del portón si son tan valientes de contestarles la hora les dirá dichoso aquel quien conoce la hora de su muerte y y y y y y y y